Quizás crees que mientras más guardes para ti, más feliz serás. Pero la verdad es que en el reino de Dios, mientras más das, más gozo recibes. Así que sé un dador alegre. No des hasta que duela, sino que da hasta que te den cosquillas. Segunda de Corintios 9, versículos 6 y 7. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Porque Dios ama al dador alegre. 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 El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Cosechará, y el que siembra, abundantemente, abundantemente, cosechará. Dios amaldador alegre, Dios amaldador alegre, Dios amaldador alegre, Dios amaldador alegre. Que el barrio alegre, Dios amaldador alegre, Dios amald 행복re, Dios amald dar, Dios amaldador alegre, Dios amaldador alegre, Dios amaldador alegre.